Hola, ¿cómo estás? Soy Joel Tiscareño. Espero que estés muy bien. El día de hoy te voy a contar una historia que es muy padre, fue real. Se trata de un grupo de amigos que desde la universidad se juntaban para hacer trabajos, se juntaban para hacer campañas de ayuda, cobijas para el fin de año, canastas básicas, todo ese tipo de cosas. Y el líder de todos ellos un día les dice, cuando seamos ya padres de familia y todo esto, nos vamos a seguir reuniendo. ¿Qué les parece? Podemos tener negocios entre todos y seguir con este tipo de actividades y todos estuvieron de acuerdo. Cada líder tenía su grupo de personas y todo. Entonces, se reunían una vez al mes. El último viernes de cada mes se reunían, platicaban, platicaban de sus negocios, platicaban de algún evento, una cena que fueran a tener en grupo y las actividades que iban a seguir teniendo durante el año para seguir ayudando gente. Hasta que un día, en una de las reuniones, uno de los integrantes, uno de los líderes, dice, ya me cansé, ya no voy a venir, me voy a dar un descanso, ¿no? Y dejó de ir a las juntas. Faltó como tres meses y en una de esas, el líder llegó a preguntar por él y le dijeron, no, pues que se iba a dar un descanso. Este, ahorita sabemos que está de vacaciones en las cabañas de, de Valle de Bravo, que no sé qué. Ah, órale, ya, total que era, era un, un miércoles y el líder de ellos decide ir a visitarlo a la cabaña. Obviamente sabían qué cabaña estaba y todo, ¿no? Y llega y, y resulta que su amigo, pues estaba ahí sentado, una sillita, su café, a la fogata, ¿no? Ya sabes, le pones a ver la fogata y ves las brasas, cómo se van consumiendo y cómo brillan. Y estaba la fogata padrísima y él estaba ido viendo las brasas arder y todo, ¿no? Toda aquella brillanteza entre las brasas y en eso llega el líder, se le queda viendo, él lo voltea a ver, se jala una silla y se sienta con él a ver las brasas, arder la fogata, y ahí estaban los dos sin decirse nada, ni se saludaron ni nada, no se, no se dirigieron la palabra. Entonces el líder se levanta de la silla, agarra una rama y separa una de las brasas que estaba súper brillante, súper brillante, la separa de todas las demás. Y entonces el otro, el amigo, ve lo que hace y se quedan viendo a esa brasa en específico. Obviamente, como ya no estaba con las demás, empezó a perder brillo, empezó a apagarse y a opacarse. Hasta casi el punto de quedar ya negra la brasa, se levanta el líder de la silla otra vez y regresa esa misma brasa con las demás y en cuanto regresó, pum, empezó a brillar otra vez y a avivarse el fuego. Entonces el líder nada más lo volteó a ver así, le sonrió y se dio la vuelta y se estaba yendo. Y el amigo le dice, regreso a las juntas el viernes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Toda actividad, estés en tu trabajo, en tu familia, hay líderes, ¿sí? Y entre todos hacen muchísima fuerza. No es casualidad que en Good Life trabajemos así. Entre todos hacemos una masa de fuego enorme. Y está viva gracias a todos los que estamos. Y entre todos vamos a hacer que todo lo que hagamos en Good Life siempre sea un éxito. Entonces, esto es para ti, líder. Espero te haya gustado el cuento. Si necesitas ayuda, aquí estamos, ya lo sabes. Siempre hay manera de que podamos flaquear, es normal. Hay problemas, hay situaciones, pero para eso tienes todo un equipo para fortalecerte y volver a arder y a brillar como lo haces con todos nosotros. Espero te haya gustado. Te dejo mis datos. Estoy a tus órdenes. Si tú no estás todavía con nosotros, con Good Life, te invito a que me busques para que sepas qué es lo que hacemos. Y te va a gustar, ¿sale? Buena vida para todos y nos vemos para la próxima.